Yo pensando en Venezuela, hasta en Ogo Chávez Frías, de hablar más de mi Colombia, se arrepentirá algún día. La justicia colombiana, hizo algo que no debía, por juzgar a Juan Fernando, se arrepentirá algún día. Como te tiró a la calle, unió la señora mía, después estará llevada, se arrepentirá algún día. Y los que voten por santos, y lo hagan con alegría, hablamos en cuatro años, se arrepentirá algún día. Y también por Noemí, por si acaso no sabía, por qué de haberse lanzado, se arrepentirá algún día. Y el que matará a ti un niño, y diga que no sabía, lo va a castigar mi Dios, se arrepentirá algún día. La mujer que está nervosa, si hace una fechoría, aquella mujer que avorta, se arrepentirá algún día. A mí me dejó mi novia, me hizo una fechoría, pero por lo que me hizo, se arrepentirá algún día. El que derrocha la plata, al ganar en la lotería, después queda ya en la ruina, se arrepentirá algún día. Y aquel que es muy felión, y que a todos desafía, un día les saldrá un macho, se arrepentirá algún día. Y el que solo hay que creer en mi Dios, no acepte la brujería, el que hace mal estos tizos, se arrepentirá algún día. Yo no quiero repetir, esto no es catófonía, pero ustedes deben ir, se arrepentirá algún día. Y el que no vino a apoyar, esta causa en este día, yo les puedo asegurar, se arrepentirá algún día. Que vestido al tan bacano, todo lleno de alegría, pastigo a pal que no vino, se arrepentirá algún día. Y yo holun Bunda! O señor진cu, es el trío que llevó por 떡os alинки. Lo ayúmá Hot give, lo que yo te lo yo. ¿Qué es el trío que es una exposición virtual? Te lo digo quévia ¿Qué es el trío? Gracias por ver el video.